Hola personitas, hoy quiero hacer el tag que hizo Luisito Comunica hace un par de días porque con sale me pareció muy interesante yo no tengo mi pasaporte lleno como lo tiene él, obviamente porque él se la pasa viajando por todas partes cosa que me encantaría hacer pero yo quiero mostrarles a los lugares a los que he viajado quiero decirles que hace un par de meses fue la primera vez que comencé a viajar porque mi vida había viajado, en mi vida voy a mostrarles mis pasaportes y los lugares a los que he viajado por si les interesa, por favor quédense en el video y sí sé que mi caballorita es un asco otra vez pero bueno, es lo que hay chicos el primero es el venezolano, que no sirve para nada, simplemente para salir del país yo no voy a mostrar mi fotografía porque es la peor fotografía que he salido en mi vida tengo... wow, es que no me imagino me veo terrible, no voy a mostrarla, lo juro a no ser que... no, no, en mi vida voy a mostrar esta foto, no el primer pasaporte que les voy a mostrar es el venezolano este simplemente lo utilicé para salir del país, cosa normal y solamente tengo el sello de Venezuela y me fui el 18 de octubre, me tuve que haber ido dos días antes pero bueno, ya les conté lo que pasó y si no han visto el video, por favor vayan a verlo digo algo muy importante que una persona siempre tiene que hacer a la hora de irse del país y más si eres venezolano el segundo, mi pasaporte europeo, el italiano este pasaporte va a estar lleno de amor y espero que eso sea muy pronto el primer sello que vamos a ver aquí es el de República Dominicana porque ese fue el primer país que pisé para hacer escala hasta llegar a Italia les voy a contar una anécdota que me pasó que me pareció... me pareció un poco chimba para ser sincera cuando tú vas a recoger tu maleta, tú tienes que mostrar tu pasaporte y el señor me estaba mirando como que tú eres venezolana y yo como que sí, soy venezolana pero yo también soy europea y yo mostré el pasaporte italiano y el señor me dejó pasar directamente todo bien, como que ah ok fino que raro que me haya preguntado si era venezolana porque obviamente soy venezolana, estoy viniendo de Venezuela así que no, no entendí todo una hora más tarde se me acercó una muchacha y esa muchacha había viajado conmigo de Venezuela hasta República Dominicana entonces ella me preguntó ¿cómo es que pasaste tan rápido? y yo, ¿cómo así? es que no nada, mostraste tu pasaporte y te dejaron pasar de una vez a mí y al resto de los venezolanos nos hicieron una inspección horrible que duró más o menos media hora, 40 minutos y yo como que, ¿de verdad? sí, sí, ¿cómo te dejaron pasar tan rápido? y yo como que bueno, mostré mi pasaporte europeo porque nosotros nos inspeccionaron, nos pusieron en rayos X, un poco de cosas y yo como que, wow me pareció, me pareció un poco excesivo que hicieran eso ok, el siguiente país que van a ver es Estados Unidos que pasé por Nueva York pasé un muy mal momento en este país porque me confundí bastante el aeropuerto de Nueva York, el de Kennedy es demasiado grande me perdí tengo que confesarles que me puse a llorar porque me puse demasiado nerviosa yo tenía 6 horas de espera, por decirlo así hasta montarme en el avión que va de Nueva York a Italia estuve 4 horas tratando de buscar donde tenía que hacer yo mi check-in y bueno, al final resultó que me acerqué unos italianos los italianos me ayudaron, al final conocí a una señora italiana muy muy bonita y estaba así con su hermana, una amiga entonces la señora, una viejita muy linda o sea, todo el tiempo estuvo conmigo me dio de comer o sea, fue muy bonita esa señora de paso, tengo su número y de vez en cuando hablo con ella y les sigo agradeciendo por ese gesto tan bonito y bueno, eso fue lo que pasó en Nueva York los otros dos países no lo van a estar viendo en mi pasaporte porque uno fue Italia llegué a Italia, llegué fino obviamente no me van a sellar mi pasaporte no me lo sellaron y después de eso fui para Irlanda o sea, un mes y medio después fui a Irlanda de visita y estuve 10 días me encantó Irlanda, un lugar muy bonito ojalá tuviera el sello pero no puedo mostrarlo porque no lo tengo y bueno, eso fue todo esas fueron todas las anécdotas es un video muy corto sí, tengo que mencionarles que es muy corto pero, conchale me gustó el video de Luisito Comunica el tag que hizo y me dio ilusión hacerlo realmente me dio mucha ilusión hacerlo y agradezco a las personas que están viendo este video y espero que me regalen un pulgar arriba y ahora vamos a saludarlos o mejor dicho, matarlos o Cristo la Death Note vamos a ver quién muere hoy de verdad, hoy odio... cómo está mi cabello lo detesto, lo detesto odio mi cabello, de verdad porque me traiciona así un saludo a SAC29 JuanJosé AgusMLGSenpai y Andrés Felipe Valencia gracias por estar en mi Death Note anotados qué coño estoy diciendo gracias a todos por ver mi video realmente se los agradezco un montón y recuerden que si quieren estar anotados en la Death Note simplemente tienen que acercarte a alguna de mis redes sociales y pedirme un saludo también les recuerdo que mis redes sociales están aquí en la descripción los links directos están para que vayan directamente me sigan sepan de mi vida y bueno, tampoco es tan interesante pero es por si quieren y déjame un pulgar arriba para que en el siguiente video me peines porque... no me peines y eso fue todo y estoy oliendo papas fritas así que eso significa que me tengo que retirar y lo siento chicos las papas fritas me llaman antes de nada lamento bastante no haber subido video la semana pasada pero... simplemente no me asentía hacerlo no me sentía muy bien me sentía muy deprimida eso es una historia que posiblemente cuente más adelante pero me sentía muy muy mal y no quiero hacer algo que me gusta tanto como hacer videos para ustedes sintiéndome mal sintiéndome mal conmigo misma entonces sentiría que estoy cumpliendo mal no sé si me llegué a explicar pero... es eso así que posiblemente más adelante les cuente mi historia pero bueno, gracias por acompañarme otra vez en el video de hoy los quiero mucho son adorables, son hermosos mitos todos y nos vemos son adoraables